Buzonzos, buzonzos, buzonzos No se manden el audio que tiene Whatsapp Buzonzos Bienvenidos a buzonzos El programa donde recibimos sus preguntas, complicaciones de la vida ...para tratar de destruirles su vida con nuestra respuesta No destruir Yo sí quiero que se destruyan sus vidas. Yo los quiero muertos a todos. Él es... Y ella es gaina. Y recuerden que todos los lunes publicamos en nuestras historias de Instagram las encuestas para que ustedes nos pidan algún consejo. Vamos a hablar de este tema que es como... La verdad yo no sé. Ray lo ha experimentado muchísimas veces en su vida. Cero en total. Vamos a hablar de cortar. Cortar. ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mi corazón se fue! Nunca he cortado. ¿Nunca has cortado? Nunca, pero me han bloqueado en redes sociales. Entonces asumo que eso sí se siente. No, no es cortar para nada. No se siente ni siquiera remotamente igual. Ok, cuéntanos, Gaby. Como mujer que está rota después de constantes cortaciones. Les digo, es feo cortar. Es feo. A menos que te tengas a la madre el vato o morra o morre. Sí, porque cuando cortas así es a la madre. Es como... Uy, qué paz. Siento que cuando mis amigos cortan y vienen conmigo y me dicen, corté, hay de dos sopas. O están muy contentos. Dos sopas. O están muy tristes. Nunca es como de, me va de verga. Siempre es como una o la otra. Como que es lo mejor que les puede haber pasado en ese día. O estás devastado. O lo peor que les ha pasado en ese día. Entonces creo que se siente como desayunar en un lugar que no conoces, ¿no? Eso es como cortar. Como que no sabes qué te van a dar y cuando te lo dan y no te gusta. No puedes decir nada porque todos los manteles son blancos y eso significa que es caro. Tú no quieres cargar mal en un lugar caro. No puedo cortar. Yo le he dicho mil veces que no quiero seguir y ella persiste. ¿Qué hago? Salte y dile, ya, hasta aquí. Y vas y empiezas relaciones, pero ella va a seguir en su mente andando contigo. Entonces tú le estás poniendo el cuerno. Así que en un par de años cuando ya te cases, tengas hijos, pues tienes que explicar a tus hijos que pues en realidad nunca cortaste. Porque no te dijeron, ah, confirmo, la relación se acabó y te valió pito. Fuiste a andar con alguien más, te casaste y tuviste hijos teniendo otra relación a la cual ni siquiera le dabas parte de tu tiempo. Entonces eso te hace súper mala persona. ¿Me pueden cortar por la forma en que cogemos? Mil por ciento. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es el 50% de la relación, coger bien es el 50% de una relación. Bueno, cada quien define los porcentajes, para Ray es el 89 y para ti. Oye, una disculpa, yo nunca he estado en una relación, entonces todas mis relaciones se basan en el sexo, ergo no tienen porcentaje. Pick up P. ¿Alguien notó? Podemos hacerle un replay del movimiento de cuello, pero así como en el lento de... Pick up P. ¿Cómo le hago para terminarla a los dos días? Porque me arrepentí y ya no me gustó tanto. Pick up P. Estoy súper ilusionada de esta relación y de todo el... Y mientras y futuro, mucho tiempo contigo. Yo... También. Ay, qué bonito segundo día y desayunar contigo y pagaste la cuenta. Tengo que ir a mi casa algún día. Ay, qué bonito. Estoy... Tanto futuro para nosotros dos. No puedo imaginar todas las cosas que vamos a hacer. Mañana será otro día. ¿Me puedes meter el dedo en el culo? ¿Era porque recorté? Cuando cortas, ¿está bien bloquear a esa persona en las redes o es muy de intenso? Todos somos intensos. Estuviste en una relación, Mariana. Andas de novia con otro güey, ya eres una intensa. Toda la gente que está en relaciones es intensa. Todas. Unos para dentro, otros para afuera, pero todas son intensas. Todes son intensos. No, lo escribió Mariana. ¿Quién lo escribió? No sé. Ah, pues le ponemos ese nombre, ¿no? No. Mariana, ¿no te gusta? No. Pues, pues, es como Mariana Rodríguez. Eva. ¿Eva? Eva. ¿Cómo corto con mi novio para andar con su papá? Ve a terapia. Ve a terapia. Hay que... Hay que ver los pros y contos. El papá ya armó su vida, ella tiene lana, pero se va a morir pronto. No sabemos, a lo mejor es un señor de 47 años. Tú no sabes si tiene diabetes. El hijo está creando su futuro. Todavía puede hacer dinero y, pues, si no le pasa nada, pues, igual y puede durarte por más tiempo. No, sí, quédate con el papá. Dile, ¿sabes qué? Te quiero seguir viendo, pero no cogiendo. Te veo en la próxima carne asada. Voy al cuarto de tu papá. Dile a tu mamá que no entra. ¿Cómo le hago para cortar con mi sugar daddy? ¿Qué pasó, mi hijita? Yo lo que te quiero decir es que... Todos estos... ...semanos... ¿Por qué habla como Phil Collins, amor? Todos estos... ...semanos... ...que he estado... ...contigo... ...muy bello. I love Cartier. Y amo... ...vacations... ...contigo y tu carro. Oh, I love your car. Pero yo have to go my own way. Y solo necesito que me des tu car y ya me voy. No entiendo, mi hijita, lo que quieres, dinero. Vroom, vroom, bye, bye. Si me dijo, vamos a darnos un tiempo, ¿la relación ya no existe? No. ¿Por qué nos preguntan cosas que ustedes están contestando solos? Si me dijo, hey, güey, ya no quiero estar contigo. Si me dijo, ya no quiero estar contigo. Quiero hacerle agua de calzón. ¿Eso estoy loca? Preguntas que te contestaste solo. Sigues en una relación, no te preocupes, mi vida, el tiempo es tiempo, el tiempo es relativo. Tú estás en una relación, seguro están pasando cosas y seguro él no se está cogiendo arrimazo, ella no se está cogiendo arrimazo. ¿Cómo le hago para que mi amiga corte con su novio el cual es mi ex? Güey, mira, no es... O sea, a ver, estoy siendo súper objetiva. Ya mí me vieron la cara, Karen, mí me vieron la puta cara. Güey, no creo que deberías de seguir con Diego. ¿Y tú quién eres para decírmelo? ¿La directora de la escuela de noviazgos o qué? Es tu amiga. Güey, no eres mi amiga, te quieres coger a mi güey. No quiero, ya me lo cogí, pendeja. Sí, pero te lo quieres volver a coger y por eso no lo sueltas. No, no es cierto. Ah, ¿en serio? Digamos que estamos en un yate y tenés una bolsita de chetos. ¿Qué yate? ¿Qué yate, pendeja? ¿Qué yate? ¿Qué yate? ¿Qué yate? ¿Tienes que explicarme eso primero? Si quieres una bolsita de chetos, la ganas. ¿Qué yate, pendeja? Si no dices, compro otra ya. ¿Qué yate? No te entiendo, si no me estás diciendo en qué barco estamos, no me puedo visualizar. Llevamos tres años de novios, casi un año sin vernos, vivimos cerca pero no nos vemos y ya no quiero. O sea, también, mira, no sé decir preguntas tan pendejas como esta. Es una estupidez lo que estás preguntándonos. No le grites. Pues es que no andan, un año sin verse y viven cerca. ¿Por qué? No le hables así, hombre. O sea, llevan un año sin vernos casi porque estamos en la pandemia o porque... No ha visto a su novio, no le hables así. ¿Por qué no quiere? Sí, está muy pendeja. La moraleja poética de este episodio es... Si lo vas a cortar, tienes que aprender a soltar. ¡Ay, te odié! Yo soy Mushu, Mushu de Moulin. No, me caíste muy mal. Y que en mi reflejo no... Y la última moraleja poética de este episodio es... Tráguensela hasta que la campanilla les reclame. Yo no dije eso, nomás era ese gesto. Esto puede ser cualquier cosa, esto puede ser tu espada, esto puede ser... ¡Ay, un alto! Esto puede ser... ¡Faul! Esto puede ser... Ya acabé de usar la esponja para bañármela, tiro. ¿Tires la esponja cuando te bañan? No, pero puede ser eso. Este fue otro episodio de Bus Onsos. Recuerden que todos los lunes Gaby y yo vamos a publicar las encuestas en esas cuentas de Instagrams que son... I don't know. Y Ride Onsos. Les mandamos un abrazo, esténse seguros y los vemos hasta la próxima. Bye. Bye.